Hermanos, como Santos pasa, toda Bolivia se va a paralizar hermanos, hasta que se va a lucho traidor, ¿qué queremos hermanos? ¡Bueno lucho traidor! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! Ayúdenme a gritar, compañeros, para los 15 distritos, toda Cuachabamba, todas las organizaciones sociales. ¡Lanzón a azul de pie! ¡Nunca le moría! ¡Lanzón a azul de pie! ¡Nunca le moría! ¡Y hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¡Siempre! ¡Hasta que se vaya con choceros un goce cada uno! ¿Dónde está...? ¡Pueblo escucha! ¡Púdese a la lucha! ¡Pueblo escucha! ¡Púdese a la lucha! ¡Pueblo escucha! ¡Cualquier muerte!